Ovidio Guzmán, alias El Ratón, preso en el altiplano, sumó otra suspensión de plano y de oficio para no ser extraditado a los Estados Unidos, país que lo reclama por tráfico de drogas. El hijo de Joaquín El Chapo Guzmán interpuso este 8 de febrero otro amparo contra la orden de detención y su ejecución, así como la orden de detención con fines de extradición atribuida a un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México con sede en el reclusorio norte. El titular del juzgado tercero de distrito en materias de amparo y juicios federales en el Estado de México, Everardo Maya Arias, le concedió la suspensión de plano y de oficio para que Guzmán López, detenido hace un mes en Culiacán, Sinaloa, no sea extraditado del país y quede a disposición de este juzgado en el lugar en el que se encuentra preso. Con esta nueva suspensión de plano y de oficio para no llevar a cabo su extradición, el líder de los chapitos del cártel de Sinaloa, suma ya tres. El juzgador precisó que la medida cautelar otorgada no surtirá a efecto alguno si la orden de extradición reclamada fue emitida por autoridades diversas a las señaladas como responsables y advirtió que de no dar cumplimiento a la anterior determinación, se informará a la Fiscalía General de la República para que investigue al servidor público con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión. Gracias. 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 Gracias.